...secundaria, como ella decía en su poema, siempre es algo que se puede posponer y estamos ya un poco hartas de que se posponga, ¿vale? La revolución será feminista o no será, ¿vale? Bueno, allá voy. Me la voy a hacer a la capela y luego si el compañero quiere, pues no, se me va a hacer algo con turismo o algo, ¿vale? No es poesía, esto no es sutil. Con la ventaja y con el suplicio de ser mujer en el mundo actual, me dejo llevar por el vicio por no partirte la cara en mitad del local. Vas con tus compis, medio borracho, te pones pesado, me quieres tocar. Siento una mezcla entre impotencia, vergüenza ajena y ganas de botar. Género débil, el fruto del mar, la sombra de Adán, la histeria amenaza con barbelos locajitas, lo dice el Islán, mi santo Tomás. No son Luxemburgo, Campoamor, Griega, Amazona, Vestal, Romana, sendero en pío hacia la vida humana, que ni arcana, safo y patipaque, jachepud. Dios invoco y jateva buscando una luz, porque desde el gineceo se percibe lo más feo de este patriarcado rancio que golpea con su cruz. Desde que Prometeo recibió el franco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, correbe y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la boya y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese descote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso aseguro, ten cuidado. Bienvenido a la visión del prisma de un mundo vetado, a más de la mitad del total de la población. Y en el rastro son muy progres, pero no se nos respeta más que dos mujeres, somos cuatro tetas, eso lo dice dos. Que venga Dios y lo vea como ajé a ser amárgino, ardí en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación. Se me ha olvidado un poquito, pero bueno. Alimentando el todo. ¡Bravo! Bueno, creo que nadie ha sacado la papelada.